Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que accede este vídeo por cualquier medio cibernético. Durante todos los veranos en Puerto Rico hay unos árboles que florecen pero florecen de una manera hermosa y esos son los árboles de flamboyan. Existen dos tipos de flamboyanes, el flamboyan de flores rojas que es más conocido y el flamboyan de flores amarillas cuyo nombre es baramaya. Los árboles de baramaya tienen un color de flores poco común, de hecho los árboles de baramaya, entiéndase flamboyan de flores amarillas, no son tan abundantes como los flamboyanes de flores rojas, sin embargo su flor amarilla es hermosa, es rara pero hermosa. Así somos los seres humanos, cada uno individualmente es hermoso en su propio mérito. Hay flores raras entre los seres humanos pero esas flores raras son las más hermosas. ¿Por qué? Porque esas flores raras son las personas de quienes nos burlamos en la escuela, a quienes bulleamos o acosamos en la escuela, quienes han tenido, han sido víctimas de cualquier tipo de abuso y como quiera lograron florecer de manera hermosa. Si usted es uno de esos, alégrese, porque usted es una flor rara pero hermosa. Por eso les digo mi gente buena, mi gente maravillosa, nosotros tenemos una costumbre de burlarnos de las personas y nosotros tenemos una costumbre de lamentablemente mirar a la persona sus aparentes defectos, sus aparentes cosas locas, como decimos por ahí. Nos burlamos de esas flores raras pero hermosas, porque florecen y brillan más que el resto de las flores comunes y corrientes. Personas que han sido víctimas de abuso sexual, de parte de sus padres, de parte de sus amigos, de parte de quien sea. Personas con impedimentos físicos o mentales, personas que han sido discriminados por política, han sido discriminados por raza, por color, por religión o no religión. Porque los ateos, los ateos son muy perseguidos, especialmente por los que dicen ser cristianos. Personas que también viven una religión de corazón y honesta, son víctimas de esas personas que se burlan de ellos inmisericordemente. Sin embargo, esas flores son las más hermosas, las que florecen más lindo, las que brillan más, las que demuestran más su calidad humana y su calidad en todos los sentidos. Mientras los demás se quedan en la mediocridad, porque mientras la persona de quien se burlan logran superarse, ellos se quedan atrás y muchos de ellos recurren a cosas no muy buenas para poder lograr una estabilidad económica. Personas que han abandonado la droga, personas que han abandonado la prostitución, personas que han abandonado los vicios, personas que les ha sido difícil estudiar y han logrado una carrera profesional o técnica. Son flores como el baramaya amarillo, flores hermosas, flores raras, flores grandiosas y flores que brillan más que las demás. Y eso se lo puedo decir, porque si observamos, y se me fue para arriba la cámara, pero eso no es nada. Si observamos, cuán hermoso es ese árbol, mírenlo, mírenlo, amarillito, hermoso, precioso. Esas flores tan lindas, tan hermosas, que adornan ese árbol. Esas flores tan maravillosas, que adornan ese árbol. Las flores de las virtudes, que adornan las personas, que logran superarse siendo flores raras y hermosas. No importa quién tú seas, no importa que tú creas, no importa de dónde seas, no importa cómo vivas, no importa tu vida política, tu vida religiosa, o si no crees en ninguna religión. Personas que viven en la pobreza, personas que viven en la riqueza, pero pobreza de corazón. Todas esas personas son flores hermosas, las cuales yo les garantizo, y yo les garantizo, que si siguen cultivando las cosas buenas, van a llegar bien lejos. Desde la avenida Malecón, en Ponce, Puerto Rico. Y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición de ser supremo todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.